Los determinantes Los determinantes son palabras que suelen formar parte de un sintagma nominal y acompañan a un nombre Acompañan a un nombre y suelen concordar con él en género y número Concuerda De cada determinante hay cuatro tipos Están masculino singular, femenino singular, masculino plural, femenino plural Y hay un montón de tipos de determinantes que pueden acompañar el nombre Por ejemplo están los artículos ¿Sabe cuáles son, no? El la, los las Indica el género y el número sustantivo en presa Lo único que expresa en el que es conocido O sea que antes hemos hablado de él Hay un niño en el parque El niño va bien vestido Está diciendo algo de algo que ya has hablado Ya está referido al niño antes Posesivos Mi Tu Su Nuestro, vuestro, suyo Indican posesión Simplemente Fíjate que es como un adjetivo Indica algo sobre el nombre pero Se pone delante Otro Son los demostrativos Los demostrativos Indican la distancia ¿Vale? Este, ese, aquel Etcétera ¿Vale? Numerales Los numerales Que los hay de dos tipos Cardinales u ordinales Indican o la cantidad O la posición El orden que llega Entonces Tres coches Sería cardinal Y el tercer coche Sería ordinal Y son determinantes Fíjate que puede haber Más de un determinante En un nodo así El tercer coche Dos determinantes Numerales Y ahora vienen Los que los niños De montan en follón Indefinidos Indican una cantidad Pero no sabes cuál Aquí pone Cantidad imprecisa Y aquí se montan en follón Algún coche Muchos coches Pocos coches Demasiados coches Pero como estas palabras También son adverbios de cantidad La gente se monta un follón con ellos No Incluso pasa en función De pronombre a veces O sea que Pues yo digo Yo solo tengo que mirar Si tiene un nombre detrás Hay algún coche O hay muchos coches Si tiene un nombre detrás Es un definido Pero si yo digo Te quiero mucho Ahí no lleva ningún nombre detrás En un adverbio Y luego están los interrobatidos Que te voy a poner un ejemplo Cuando lo pones en una pregunta ¿Qué libro quieres? Esto es un determinante Sería para preguntar Pero solo para preguntar Y exclamativo Que buen día hace Que llevan tirde ¿Vale? Ahora Los determinantes Acompañan un sustantivo Pero a veces No te interesa Ni decir sustantivo Porque ya las nombraba antes Por ejemplo Digo Este coche es rojo Si ya estoy hablando de coche Puedes decir Este Este es rojo Y el mismo determinante Solo lo que le quitan Nombre de detrás Entonces son pronombres Y los pronombres Sustituyen a los nombres Y tienen una forma Tan similar A los determinantes Que yo lo explico a la vez Hay algunos que son distintos Por ejemplo Los pronombres personales Yo, tú, él Nosotros, vosotros, ellos ¿Vale? Conmigo, contigo Consigo Esos si son independientes Y son pronombres Nada más Yo Conmigo Mi A mí Me Se Te Nos Todos esos son pronombres Que pueden ser sujetos Composentos directos Indirectos Y son personales Pero el resto Tú puedes usar Un pronombre Para indicar Lo mismo que indica Un artículo Por ejemplo ¿Cómo sería con un artículo? De artículo no hay O sea que los personales Los pronombres Artículo no hay No pronombres Pero posesivos sí Por ejemplo Si yo digo En vez de decir Este es mi coche Este coche es mío ¿Vale? Demostrativo Este coche me gusta Este me gusta No hace falta que diga coche Porque ya sabemos Que estamos hablando de coche Indefinido Algunos No estudian Como puede decir Algunos alumnos Algunos estudiantes Algunos Pero en general Hay que decir Algunos Algunos Algunas personas Así en general Entonces como no tiene Un nombre detrás Es un pronombre Sin embargo Si llevar un nombre detrás Sería un determinante Algunos alumnos No estudian Pero no me interesa Decir determinante Por lo que sea Los numerales igual Si yo te pregunto ¿Cuántos libros quieres? Tú me dices tres No hace falta que diga Tres libros ¿Vale? Entonces como sustituyo ahí Quitas el nombre El tres Que se refiere a tres libros Sería un pronombre Porque sustituyo un nombre Tres libros El libro no hace falta Libro no nos gusta Ordinales Lo mismo Yo puedo decir Ha llegado el tercero En vez de decir Ha llegado el tercer corredor ¿Cómo ha llegado el tercero? Es un pronombre Porque no necesitas un nombre Para tener todo el significado Que tiene Lo significado Lo indefinido Lo mismo Ya lo he explicado ¿Cuál me queda? Los exclamativos Interrogativo Yo puedo decir En la pregunta Interrogativa ¿Cuál quieres? En vez de decir ¿Cuál libro quieres? O ¿Qué libro quieres? Entonces esto sería un pronombre Porque el nombre No me hace falta Porque ya me refería A él Antes Y en exclamativo Se te ocurre algo ¿No? Qué bueno Sí Como diciendo Qué cosa más buena ¿No? No hace falta decir ¿Eh? Un pastel Sí Qué bueno Está el pastel Y me falta un tipo de pronombre Que también es especial Que es el relativo Que sustituyen A una cosa Que se ha nombrado antes Ustedes no me han dado A la subordinada Pero no pasa nada El hombre Que me llamó Era escritor Por poner algo Que me llamó El que éste Sustituye de alguna manera Al hombre Me llamó un hombre Pues como que Sustituye un nombre Pues entonces también Un pronombre Y se llama Un pronombre relativo Lo que se llama